¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es mi corazón que te robaste Cuando te marchaste Y te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es mi corazón que está latiendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros ¿Cómo el fuego no se apagó? ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es mi corazón que te robaste Y cuando te marchaste Y cuando te marchaste Y cuando te marchaste Y cuando te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón que está latiendo Y estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego no se apagó Sigue ardiendo en mis adentro Sigue ardiendo en mis adentro Sigue ardiendo en mis adentro Mientras existe el amor No se apagó el amor Y este corazón que te robaste Y cuando te marchaste 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 con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón que está latiendo Cada vez más dentro Y estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego no se apagó Ay, mi hijo En mi mente estás Como una adicción Ya me siento dulce, tierno y natural Pasas el lugar De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrevando En mi mente estás Capitando a mil Y verte a mil lados Es mi necesidad El dejarte ir O decir a Dios Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que no pruebe Juntamente en ti Y tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo Y no me deja así Y tú Adherido aquí Entre cada tu amor Entre cada celos La viva Y tú Todo lo tienes tú Me tienes y que pasas Como un huracán Tú Tal y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi feliz mal Tú Violente sutil Entre cada dolor Entre cada celos La viva Es tú Va tras siendo mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Enciendes la luz Entre cada palabra Te has vuelto mi espada Es cada batalla Descubre el amor Al llegar a ti Te caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que no pruebe Juntamente en ti Tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo Y no me deja así Tú Adherido aquí Entre cada átomo Entre cada célula La viva Es tú Todo lo tienes tú Te vienes y que pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Me has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Vuelves el sutil Entre cada Tomó Entre cada célula Si es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Te vienes y que pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi feliz mar Tú Llores el sutil Entre cada Tomó Entre cada célula Vives tú Tú O Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Baby te quiero Es que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hug you girl I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I got a rose And I wanna regalarte Baby girl me enamoraste The unexpected when you said Hello hola mi vida Was like a song inside my head Your voice a melodía Looking in your eyes I only see noches y días Si tu inspiración existiría Esta fue su idea Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Baby te quiero Baby te quiero Baby te quiero Y yo sé que te he conocido Y yo vivo tan feliz You feel me You feel me You feel me all deep inside You are my friends You're my friends You're my life Can't live without you Baby You make my dreams Fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you Baby You cannot imagine How much I miss you baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz Y yo vivo tan feliz Y es que te quiero Yo, this is the remix, romantic style, con velas, ya tú sabes, flow Mi niña linda, romantic style, the world Ha nacido flores en mi casa, sembraré jardines de alegría Y los regaré con la esperanza, toditas las noches y los días Tengo tanto, tanto para darte, lo que nadie quiso en esta vida En mi corazón nunca fue tarde, porque ya te amaba, porque te esperaba, aunque no venías Me quedo aquí, contigo estoy, aunque este mundo no quiera parar Y me abrazo a ti, a tu calor y a tus inmensas ganas de volar Me quedo aquí, cerca del sol, para entregarte lo mejor de cada día Me quedo aquí, juntito a ti, si quieres hoy Toda la vida Todita la vida Han bajado estrellas a mi cama, siento mariposas en mi ombligo No puedo pensar en casi nada, cuando me acaricia tu mirada Eres tan eterno como el tiempo, tan indispensable como el agua La felicidad de cada día, lo que siempre quise, lo que había pedido, lo que merecía Me quedo aquí, contigo estoy, aunque este mundo no quiera parar Me abrazo a ti, a tu calor y a tus inmensas ganas de volar Me quedo aquí, cerca del sol, para entregarte lo mejor de cada día Me quedo aquí, juntito a ti, si quieres hoy Y toda la vida Todita la vida Me quedo aquí, contigo estoy, aunque este mundo no quiera parar Me abrazo a ti, a tu calor y a tus inmensas ganas de volar Me quedo aquí, cerca del sol, para entregarte lo mejor de cada día Me quedo aquí, juntito a ti, si quieres hoy Toda la vida Todita la vida Todita la vida Todita la vida